para esta conversación, ya, ahí empiezo a grabar ya, te repito, para los muchachos de baloncesto vamos a tener trabajo físico los días martes y los días jueves, vamos a hacer un trabajo de fuerza, ok y los fines de semana vamos a hacer un trabajo específico de baloncesto, procuren tener un balón en la casa si no hay un balón y hay un primito, otra persona que tenga un balón no necesariamente tiene que ser de baloncesto le piden el favor y traen el balón a la casa para que puedan trabajar con el balón desde que esté inflado es fácil hacer los trabajos de drible lo que vamos a hacer, ok bueno, básicamente por ahí, con los de patinaje pasa una cosa diferente con los de patinaje vamos a hacer los mismos dos trabajos que estamos haciendo, cierto y además de esto vamos a hacer un trabajo específico los fines de semana el trabajo específico este fin de semana fue el video, cierto el trabajo con Chechi, que algunos hicieron el trabajo con la Chechi Baena que les mandó la seño, el enlace y el trabajo de tabla los que no tienen tabla no se preocupen, ok porque eso es muy fácil de, digamos lo de, ya miro el chat, sí, regálenme un segundo es muy fácil de reemplazar, uno simplemente pone dos superficies que le aguanten profe, no se escucha ah, ok, voy a poner aquí como más cerquita el este para poder escuchar entonces no, 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 no lo tengo en silencio no, no, el mío no está en silencio entonces ese es el trabajo que vamos a hacer, ok dentro de las clases que ahora van a ser virtuales además de estar ahí frente a la pantalla yo voy a estar entre semana siempre dirigiendo las clases vamos a tener una clase para todos tanto para los de baloncesto como los de patinaje una clase virtual total, aquí nos vamos a meter por eso hoy estoy utilizando esta herramienta porque nos vamos a meter aquí de manera virtual los de patinaje lo van a hacer aparte los de baloncesto aparte yo les voy a poner ahí en el chat los días que vamos a trabajar y vamos a trabajar viendo videos y mirando que vamos a hacer en progresión lo que vamos a hacer ok, vamos a ir un poquito de lo que hacíamos nosotros dentro de la pista o un poquito de lo que hacíamos nosotros dentro de la cancha a verlo hacer a gente demás para que vayamos adelantando todo ese poco de cosas ahí está la mamá de balona, hola, muy bien entonces eso con lo que respecta jalón de orejas para los niños de patín profesional jalón de orejas cuando volvamos créanme que vamos a ver en un bajo nivel porque no están haciendo los trabajos completos veo niños de patín recreativo trabajando y trabajan más seguido los niños de recreativo que los niños de patín profesional ojo con eso muchachos supremamente importante con eso crucelis dice no escucho nada hola hay que subirle un poquito el volumen hay que buscar y subirle un poquito el volumen de pronto al audio ok o al teléfono que pena profesor que pena le interrumpo señor es que en la parte de arriba de la aplicación o más exactamente en la parte me fui otra vez internet hoy está molestando ¿por qué no pones la cámara ahí? ¿por qué no pones la cámara? para que no pones cuéntame cuál es el objetivo ponerle a otra cámara aló aló perdón se me fue el internet ¿me escuchan todos? manito arriba ¿me escuchan? ¿me oigo bien? listo perfecto muy bien listo muy bien entonces estábamos hablando de 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 lo que iban a hacer los trabajos muy bien ahora les voy a pedir que en la parte izquierda ¿cierto? ya nos vimos todos nos estamos saludando vamos a quitar un poquitico vamos a quitar la cámara ok ya voy a mirar a ver si yo puedo hacerlo desde acá o cada uno desconecte la cámara solo va a quedar el nombre ok y me siguen escuchando muy bien así como yo lo hice si ven en la parte izquierda en la parte de abajo pueden desconectar la cámara muy bien les voy a compartir muy bien eso para que nos corra mejor el el lo que yo les voy a compartir acá muy bien vamos a ir a compartir la pantalla aspiro y espero que todos estén viendo mi pantalla ¿cierto? en este momento yo voy a poner este video muy bien ¿lo están viendo todos? ¿sí? muy bien sí entendido listo bueno me alegro entonces vamos a ver un momentico este video déjenme un segundo mientras mi computador se descompestiona muy bien muy bien este es un muchacho atleta discapacitado norteamericano ¿cierto? y él lo que habla ahí en la lo que habla ahí en la conferencia está dando una conferencia a varios niños atletas en Estados Unidos habla de de cuando él nació él nació sin las dos piernas ¿cierto? él en este momento es un atleta de alto rendimiento en Estados Unidos y va a comentar un poquito el caso yo voy a tratar de ir hablando para los que no alcancen a leer los subtítulos voy a tratar de ir de ir mirando de irles hablando y comentándoles que que lo que dice oye ¿puedo traducir todo? ¿cuánto no? bueno lo que tú quieres espere en un momento que el video corra los pollitos y yo voy a hacer nada lo voy a hacer que tienen las piernas no son sin piernas dice desde que el primer día los doctores y las enfermeras hablaron con el papá estaban muy asustados porque vieron a un niño sin piernas pero cuando el papá y la mamá lo miraron no importó las piernas sino la belleza interior que tenía él y decidieron dos voy a repetir mantenernos con una actitud positiva ante cualquier situación ¿cierto? ante cualquier situación correcto y la segunda es mantenernos es mantenernos permítame un segundo porque no es mantenernos unidos en toda esta situación tanto en las buenas en las malas o en las muy malas la unidad es muy importante la belleza de mantener una actitud positiva en cualquier situación puede trascender por mucho tiempo es como ver el vaso medio lleno o medio vacío ojo con esto muy importante de lo que él habla dice la vida es el 10% de lo que pasa ¿cierto? y el 90% de lo que afrontas 10% lo que pasa de lo que él es como persona él nació sin piernas y no podía cambiar eso no podía cambiar que nació sin piernas es un chico sin piernas pero tiene un 90% para mostrarle al mundo de lo que es capaz de hacer cada día que se levanta de salir de la casa con una sonrisa y ver si tiene dos discapacidades o si tiene miles de habilidades que mostrarle al mundo porque es muy serán las mismas características de lo que él habla él habla de que así como nosotros afrontamos diferentes cosas en la vida por ejemplo esta situación de confinamiento que estamos afrontando y de cuarentena también nos prepara para otro tipo de diferentes cosas que ustedes van a hacer después más adelante claro que pueden vivir de la misma manera así que también es creyente que todo lo que pasa aunque sea grande o pequeño tienes que dar el 200% debe estar todo lo que tienes porque nunca sabes lo que Dios te tiene preparado cuando te esfuerzas y realmente estudias algo o te dedicas a algo realmente y practicas muchas muchas veces y quieres ser bueno y competir es sabes lo que realmente eres lo bueno que eres en ello toda la energía negativa que él daba risa que no tenía piernas y él piensa en todas las veces que le portaron los equipos deportivos y nunca le dieron la oportunidad y todo el tiempo que los niños decían ah lo que hemos que escoger a Blake aunque él no tenga piernas y es duro a veces él no entendía pero era muy duro a veces después empezó a pensar acerca que la gente creía mucho más y empezó a pensar que sus padres y toda la persona en la vida que lo motivaba y lo seguía a seguir adelante eran importantes en su vida y después lo más importante es que empezó a pensar que todo y todo la fiesta todo 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 pues ahí les voy a compartir este video lo quieren ver correr creen que es capaz de correr ya les voy a mostrar si es capaz de correr sí sí dale dale mírenlo con esas prótesis que tiene miren a Blake correr se caberá o correrá ¿qué dicen? que correrá ahora es rápido cierto y no tiene piernas ahora sí ya pueden conectar sus cámaras lo importante de este video muchachos que les quería compartir era precisamente eso no vale la pena por las circunstancias en este momento que que tenemos hola hola carolay hola carolay me voy a obvio que soy yo me voy yo valentina salta a mi mamá brin señora ¿cómo está? señora yo ¿cómo está? la idea de compartirles este este mensaje y este video es precisamente pues para que motivarlos primero que todo para que vean que hay muchas cosas que se pueden hacer a pesar de que ¿cómo correr si uno no tiene piernas? no estamos tampoco en la peor situación de todas que a pesar de que somos patinadores y basquetbolistas y no tengamos una cancha no tengamos una pista donde correr lo importante es que sean conscientes que si se esfuerzan si mantienen sus entrenamientos si mantienen una mentalidad fuerte si no les da pereza hacer el video conectarse al facebook para ver el profesor trabajar sino que trabajan duro vamos a volver muchísimo más fuertes y muchísimo más experimentados mentalmente para poder afrontar así como lo hizo el muchacho ese del video que les mostré de la misma manera un muchacho que apunta de mentalidad sacó y fue medallista olímpico y salió adelante una de las cosas muy importantes que él dijo que tienen que llevarse ustedes como experiencia es que el 10% de las cosas es lo que uno le pasa los patines la ropa si está desayunado si está haciendo sol si está lloviendo el día que toca entrenar si llevo balón si no llevo balón ¿cierto? ese es básicamente eso pero pero el 90% es lo que ustedes pueden llegar a hacer a proponer el levantarse el decir no importa que esté encerrado yo voy a seguir entrenando yo voy a hacer la rutina yo voy a hacer ese ejercicio así no me guste voy a empezar y comienzo termino y me preparo porque esto niños como les digo va a pasar ¿ok? esto va a pasar ¿está claro? ¿tienen alguna pregunta acerca del video de Blake y alguna cosa? ahí en la parte de abajo ahí en la parte de abajo donde ustedes están hay una hay una cosa que dice reacción es una carita que tiene un más encima entonces el que quiera preguntarme alguna cosita ahí en reacción le da y le da la manito hacia arriba el dedito arriba y yo le doy la voz para que para que me pregunte Nicole a ver Nicole pregúntame Nicole Nicole ya ya tienes voz ya puedes hablar ya puedes hablar bien Niki bien me alegra verte y a muchos nuevos por ahí veo a Sara veo a Nicolás cuéntame cuéntame ¿alguien tiene preguntas muchachos? ¿alguien tiene preguntas? ¿nada? ¿ninguna? bueno me alegra mucho verlos y escucharlos voy a abrir los micrófonos para que se saluden hola hola profe tengo hambre hola Karolai arroz con leche hola Adrián hola Karolai Andrea, por ahí te veo también hola profe Juan David hola profe hola Chegui la cuevara hola Adrián hola Yosel muy bien gracias entonces para terminar para terminar, para terminar espero que les haya quedado claro lo de los entrenamientos de todas maneras se los repito rapidito recuerden que van a tener tres entrenamientos a la semana hay uno de los entrenamientos que lo vamos a hacer por esta aplicación los de baloncesto van a ser aparte los de patinaje van a ser aparte van a haber un poquito de técnica muy importante los de patín profesional que estén haciendo el trabajo seguido seguido, tengo gente perdida que está en la casa está en cuarentenado, no puede salir sin embargo no se conecta para hacer los trabajos entonces es importante si se conectan y hablan con los amigos que les digan importante eso y los de básquet también van a tener una clase de táctica también aquí por esta aplicación para que la tengan y la mantengan y estén pendientes al chat los quiero mucho no los voy a demorar tampoco mucho tiempo los quiero mucho los extraño a todos regañarlos, jalarles las orejas ponerlos a sudar subir y bajar gradas pero ya volveremos juiciosos a entrenar me agradan mucho los que me han mandado los videos los publico en mi cuenta personal porque me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes por el trabajo que está haciendo ok los que no han hecho el trabajo que apenas se están conectando y todo el cuento hey, motívense este video es para esto esta conferencia es para esto para que se motiven si llevan 10, 14 días dos semanas sin entrenar motívense métanse al facebook cuando haya las clases haga los trabajos como se los mando en el chat y vamos para adelante con una actitud positiva siempre pensando que esto va a pasar y que cuando nos volvamos a ver vamos a estar más fuertes todavía ¿listo? manito arriba a todos los que están en video vamos a gritar yo creo que es a las 3 espere les abro micrófono ¿listos? uno dos tres joker 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 hola nicolás no bien todo el mundo jaja obvio hola profe culepado encerrado más más